Que se diviertan, que canten, si gustan cantar, por supuesto, ya saben. Así que, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Hay para toda la gente por allá en las redes que también nos están acompañando. Toda la gente por allá de quinto nivel, en vivo y a todo color. Por supuesto, en esta tarde, celebrando el décimo quinto aniversario de la bellísima PAO. Para que pido fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, venga, muchachos, fuerte el aplauso. ¿Qué pasó con esa alegría? Así que vamos a continuar. Vamos, seguimos adelante con más música. Suérense. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La heredera o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te loqué. No sé por qué sigues pensando que me tienes a tus pies. Ahora sí, muchachos, nadie se quede callado. No, pues agarren aire, agarren aire, ¿ok? Chin, chiné, que no cante. Ahora sí va bien fuerte. ¿Cómo dice? Ya suena la O, tu tiempo se acabó. ¿Qué parte no entiendes cuando te quede callar? No, pues agarren aire, agarren aire, agarren aire, agarren aire, agarren aire, agarren aire. Ya sabes mentir, ya sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no puedes entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Ya supérame que no te arda estar sin mí Digamos que te creo, que te arrepientes Pero es diferente a que te perdones Yo no me dejo y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar En tu pérdida, ¿cuándo estás? En tu pérdida En tu pérdida, ¿cuándo estás? En tu pérdida apunta a las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate ya de... Ay, si lo sabes, no sabes la boca chiquita Tú ya me perdiste Lo mejor es que te fallas Ay, 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 ay Salinas, quinto mi día El domingo de mi día Venga, Fede ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Se lo saben, no? ¿Preparados? ¿Ya están listos? ¿Qué se siente ser? Ah, se la sabe, compadre Vamos a explicarles que... Vamos a enseñársela cómo la traemos ¿Cómo la traes tú? Hoy en esta tarde, muchachos, la vamos a enseñar Cómo él la trae para que la canten Entonces, ¿ok? Así bien parejito El que no la cante Chin, chin, ya saben ¿Qué se siente ser? Los hombres, la mano arriba Todos los hombres, la mano arriba Chapulín Con la vieja de tu compa Voy a dejar este vacío Porque únicamente es mío Por eso eres el que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero No consigo A ti no me lanzo a mi copa Porque dormiré con todas Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Y quien lastima este cabrón Siempre tiene su castigo Ahora síganos ustedes No se queden callados Acompáñenos Dime cómo quieres Que por más que llores La verdad Así me arrepiento Por haberte Conocido Más fuerte muchachos Venga, más fuerte Que se oiga Y vete Porque causas No hayas La toma de su pedida Creo que en realidad Quieres problemas Cuando quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Es El amor Y el efectivo Ahí está Nada más Dejen aplausos Y para los